¡Llevamos! 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 No puedo vivir sin decirte No he podido encontrarme Sólo en un día de mi mano Oí vi como las estrellas Me dejaron de andar En mi brazo de mí Con una locura sin traer de mi mano Y me hizo ver Noche en la hora de un regalo Y me encontré De todo lo que me quieren Y me hagan y me sé ¡Llevamos! 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 ¡Llevamos!